Aquí estamos reflexionando con usted. Siempre nos gusta buscar estos momentos de intimidad, pensamiento, sentimiento. Pensando en el huevo de Pascua. Un día le pregunto a los gurises cuando hacíamos la obra de naturaleza en las escuelas. Digo, ¿quién pone el huevo de Pascua? Un gurí me dijo, el conejo. Siempre me decían eso, el conejo. Hay una mezcla acá. Ahora, el conejo es el símbolo de la fertilidad en abril en Europa, porque es la primavera en Europa. Y es respecto de la diosa Ishter, que es una costumbre anglo-sajona, que no es judeo-cristiana. Y el huevo era en la Edad Media el símbolo de la resurrección de Jesús. Por eso se lo pintaba, se lo ponía de fiesta, de colores, al huevo, por la celebración de la resurrección de nuestro Señor. Pascuas viene de pasus. Pasus significaba el paso de la esclavitud a la libertad. Para los cristianos, con la resurrección, el paso de la muerte a la vida eterna. Y nuestro Dios Padre nos ofrece, la Semana Santa, el paso, a través de Jesús, a una nueva vida. A un renacer mejor. En estos tiempos de tanta violencia, de informativos despiadados, sin arte, sin lo nuestro, sin el folclore, que es donde está el saber del pueblo, donde está lo nuestro. Tenemos que refugiarnos en el folclore, en lo nuestro. Ahí va una décima de un payador canario que se acordaban y me la dijeron José Curbelo y la Marta Suín. Imaginen la escena. Poncio Pilatos que se lavó las manos y dejó que decida, el pueblo, que decida la gente. Y la opción era que uno quedaba libre y el otro era crucificado. Y ahí estaban al lado de él y frente al pueblo Jesús y Barrabás. Poncio Pilatos preguntó al pueblo que a quién soltaba. Y como el pueblo gritaba, Barrabás, él lo soltó. El viernes, Cristo falleció dejando al mundo sin luz. Murió clavado en la cruz porque el pueblo quiso más odiar como Barrabás que amar como amo Jesús. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! CC por Antarctica Films Argentina